¡Suscríbete al canal! Pues la verdad muy buena, le vamos a agregar chilito, piquín, azuquita, pulpa de mango, esta pulpa de mango Carmen la haremos con manguito, además un toque de agua directamente en la licuadora, así lo vamos a hacer familia y casa, muy sencillito, y mientras vamos haciendo esta salsita que justo hacemos magia, los tres por favor, acá así le va a quedar familia, acérquese para que vea como le queda, vean nada más, está amarradita pero este es el tono que debe de hacer, para lograrlo vaya agregando poco a poco la pulpa de mango, pero mientras vemos esta salsita, cuéntanos por favor Carmen, ¿qué nos puedes adelantar de esta semifinal que sabemos que es en una playa? Pues la verdad la semifinal se va a llevar a cabo en la Yarit, no manches, hace bastante calor, híjole Memo no les puede contar porque casi se nos desmaya, pero... El calor a mí me afecta a morir. Ah, o sea que eso está interesante familia, quiere decir que tú tenías un elemento en contra que es el clima. Sí, el clima a mí me fatal, el calor sí. Digamos que está un poco en desventaja, ¿el calor es tu clima? El calor es mi clima, pero creo que a todos nos juegan contra, porque hace bastante calor en la Yarit y la humedad y todo, se siente mucho más el calor con la humedad. Va a estar buenazo, sin duda, buenazo, y también lo que está buenazo mi Carmen, mi Memo, es que vamos a retirar las semillas del pepino, la parte central, como lo estoy haciendo, muy sencillito, con un cuchillo, y una vez que está listo, ¿ahora qué vamos a hacer? A través de Memo, que mientras Memo escarcha la orilla de este pepino, a ver, cuéntanos tú por favor, ¿qué estás haciendo? Pues estamos escarchando el pepino, primero con la salsa que preparó mi querida Carmen, y la vamos a pasar por chilito agridulce. Por chilito agridulce, y para terminar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a agregar? Un mig de semillas. Un mig de frutos secos, exactamente, que es cacahuate. A ver, mi Carmen, mientras yo agrego esto, por favor, cuéntanos, del 1 al 10, ¿qué tal malo es Memo? Híjole, Memo, del 1 al 10, yo pienso que como un 8, la neta, pero bueno, no, la verdad es muy buena persona, sinceramente es muy buena persona, nos queremos mucho, y este, híjole, pues, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues, no digamos más, porque lo vamos a ver todo este domingo, la semifinal de Masterchef, la revancha, Carmen, Memo, muchas gracias. No, mil gracias a ti. Familia, no, encantado, feliz, no se lo pierdan, en Azteca 1, este domingo, 9 de la noche. Éxito, chavos, que gane el mejor. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!